Quisiera ser el aire, que llene el ancho espacio Quisiera ser el muerto, que esparce suave olor Quisiera ser la nube, que nieve de tu pasión Quisiera tener cánticos, de dulce tromacor Y así mi triste vida, pasará lisojera Cambiando mis dolores, por perdida pasión Sulta siendo querido, teorita nechiceta Que darán de la vida, guardarte el corazón Si alientan tus amores, efímeros tesoros Amas, amada mía, tu orgullo eres ansia Quisiera darte perlas, perdidas en mi lloro Quisiera con mi lira, tus horas endulzar Y así mi triste vida, pasará lisojera Cambiando mis dolores, por perdida pasión Sulta siendo querido, teorita nechiceta Que darán de la vida, guardarte el corazón Asomate a la reina, hermosa mamá mía Levanta la persiana, y escucha mi canción Que es hora de la grullo, pues ya comienza el día Y ya los campanarios, anuncian la oración Y así mi triste vida, pasará lisojera Cambiando mis dolores, por perdida pasión Sulta siendo querido, teorita nechiceta Y darán de la vida, guardarte el corazón ¡Gracias!